Aunque me digas tibio, pero bueno Decido, decido para Gastón Ahora que es voto positivo, Bautista al 9009 ¡Vamos! Muy bien, hay que presionarte para que muestre sangre ¡Ah! Pero va por Bauti, tiene la remera puesta Eh, tenía la remera ayer Para el chino no se mea No, pero ¿sabes qué no? ¿Por qué apoya a Bauti y no a Nico? Bien, lo que siempre dijimos de un bro no abandona a otro bro Eso era para la mamá Pero obviamente, ahora que están los dos primeros a la final Que estoy súper contento, obviamente Se separan los votos Y nada, uno tiene que poner en la balanza Todas las cosas que pasaron Ahora obviamente me enteré Anto, en algún momento Pero vos perdiste ¡Opa! Ya lo está Claro que dice Si lo dejás terminar de hablar Gracias, chino A ver ¿Cómo estás, Anto? Quiere hablar la mamá también, eh Pero termine, redondé la idea Redondé, redondé Eh, nada, vi que hay un juego paralelo En donde participan los familiares También Y nada, hubo algo de Interferencias Hubo situaciones que pasaron con el padre de Nico Que, bueno, no me gustaron Por ejemplo, una, ¿podés decir? Eh, bueno, el juego por detrás, ¿no? El juego sucio Entre nosotros no va, me parece Y el padre de Nico rompió con eso Obviamente la madre No, 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 no No, no, no ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver, a ver Si pongo una balanza A todo este tema de los bros Tengo que apoyar a Bauti Fue... Bien Más genuino Manejarnos O sea, varias cosas que pasan Y que vos digas Que por esto, o sea Estás diciendo que apoyás a Bauti Nicolás no tiene nada que ver Y Nicolás con vos fue siempre un 100 Obvio, pero por eso digo que pongo las cosas en la balanza Si entre las dos personas Entre las dos personas Apoyo a los dos Pero afuera, entre los familiares Entre Bauti y la familia de Nico es distinto Entonces, ahí está la balanza Lo que tengo que pensar es que el chino quería ganarse todo Todo el tiempo Ganó todo